Del Valle y a Valle primero. Zidane debe de sentar a Courtois y poner a Keylor Navas. Para mí no. Yo sigo pensando que Courtois es mejor guardameta que Keylor. Si la gente piensa que Keylor es mejor que Courtois, lo entiendo perfectamente. No, yo creería el guardameta de toda la confianza de Zinedine Zidane tiene que ser el hombre que le ayudó a ganar tres Champions. Y yo creo que justamente para que Florentino le muestre el respaldo que tiene Zidane y la capacidad que tiene para tomar decisiones, si el francés desea mandar al banquillo a Courtois y poner a Keylor se tendrá que respetar y yo esperaría que lo hiciera Zidane. O sea, próximamente regresará Isco y próximamente regresará Marcelo. Para enviar un mensaje al pueblo madridista tiene que poner a Keylor, poner a Marcelo y poner a Isco. Pero pensando en la próxima temporada, si Marcelo se va a ir, pues entonces que siga con su pleno. Y trabajar el sustituto, en este caso es Rey Lombe. Exacto, porque hay que empezar ya a darle poder a esos poderes que van a tomar el control el próximo torneo. En condiciones normales me parecería injusto sentar a Courtois, pero como sentaron a Keylor, ahora que lo vuelvan a poder titular... Pero no, y Courtois lo está perdiendo en la cancha el puesto. Keylor no lo perdió en la cancha. Una decisión de escritorio. La pausa, volvemos.